Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite Battle Royale En esta ocasión pues os traigo otro vídeo con más recompensas gratis Y es que en este vídeo os voy a mostrar como conseguir las nuevas recompensas gratis Bueno, los drops gratis de la Fortnite Champions Series de esta nueva temporada 5 del capítulo 2 del Fortnite Como siempre antes de empezar os voy a dejar el código del canal por aquí muy rápidamente ROES con dos S y T por si vais a hacer alguna compra en la tienda de Fortnite Que se agradezco muchísimo todas vuestras compras y todo vuestro apoyo Si te ha gustado el vídeo y toda la información pues tan sencillo como suscribirse, dejar un pedazo de like, compartir el vídeo y activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos en el canal Así que bueno gente, vamos al lío como conseguir las nuevas recompensas gratis de la Fortnite Champions Series de esta temporada número 5 Para quien no lo sepa gente, la Fortnite Champions Series es un torneo, una competición que se celebra cada temporada Donde van a participar los mejores jugadores de cada región de Fortnite Y bueno, básicamente con este torneo nosotros, los que no participamos, que son la gran mayoría Pues vamos a poder estar consiguiendo todas estas recompensas simplemente por estar viendo estas retransmisiones de estos torneos mediante Twitch Pues estas serían todas las recompensas que vais a poder conseguir En la parte de la izquierda tenemos el graffiti con el logo de la Fortnite Champions Series de esta temporada número 5 Luego tenemos una pantalla de carga del gladiador de este pase de batalla de esta temporada Luego el logo de la Fortnite Champions Series y por último también recibiríamos la mochila de la Fortnite Champions Series Que es esta mano con el dedo hacia arriba, que de hecho ya muchos de vosotros, si anteriormente ya habéis visto retransmisiones de las anteriores Fortnite Champions Series Pues ya tendríais que tener bastantes colores de esta mochila Si no habéis conseguido en ninguna ocasión esta mochila, pues os van a dar la mochila con el color naranja Pero es raro porque yo ya tengo la mochila en color naranja, pero bueno, en fin, es bastante raro esto que me está ocurriendo Pero bueno, el caso es que conseguiríais todo esto que estáis viendo ahora mismo Así que vamos a ver como conseguir todo esto, todas las recompensas, todos los drops de la Fortnite Champions Series Lo primero que tendríais que hacer gente es iros a la página oficial de epicgames.com barra fortnite Aquí tendríais que iniciar sesión con vuestra cuenta de Epic Games, de hecho aquí en la descripción del vídeo os voy a dejar Todas las páginas, todos los enlaces para que no tengáis ningún tipo de problema Aquí en esta página tendríais que iniciar sesión con vuestra cuenta de Epic Games Una vez hayáis iniciado sesión con vuestra cuenta de Epic Games, simplemente tendríais que ir hacia donde estoy ahora mismo Iros a vuestra cuenta y dentro de vuestra cuenta tendríais que iros en el apartado de conexiones Como estáis viendo ahora mismo, luego aquí en cuentas como veis tenemos bastantes redes sociales, bastantes plataformas Pues tenéis que vincular vuestra cuenta de Epic Games con vuestra cuenta de Twitch Si no tenéis cuenta de Twitch obviamente tendríais que crearos una cuenta de Twitch Y posteriormente hacer lo que voy a hacer ahora mismo que es simplemente conectar con la plataforma de Twitch Aquí os pedirá poner vuestro correo electrónico, vuestra contraseña de Epic Games Y una vez lo hayáis hecho pues simplemente tendréis que permitir autorizar pues esta conexión entre Twitch y Epic Games Una vez hayáis hecho esto pues ya tendréis vuestra cuenta vinculada de Epic Games y Twitch Una vez hecho el primer paso lo siguiente será conocer los horarios y las fechas Mucha atención porque estos torneos, estas retransmisiones las vamos a poder estar viendo A partir del día 7 de febrero del 2021, luego el 14 de febrero del 2021 y posteriormente el 21 de febrero del 2021 En esta página que estoy yo ahora mismo podéis estar viendo los horarios y las fechas del torneo Os voy a poner en la descripción del vídeo este link de esta página ya que dependiendo del país donde estéis viviendo Bueno, de la región vais a ver unos horarios u otros En mi caso como estoy en Europa estos serían todos los horarios de todos los días Tanto sea el día 7, 14 y 21 Todos estos días, todos los horarios, todos los torneos van a tener esta hora Al menos en Europa de 7 hasta las 10 y media aproximadamente de la noche Así que son un total de 3 horas y media de torneo de competición Y simplemente con estas fechas podéis elegir la que queráis Tanto el día 7 o 14 y el 21 Pues en cualquiera de estas fechas solamente tendréis que iros en la plataforma de Twitch Ya con vuestra cuenta de Epic Games y Twitch vinculada Y simplemente tendríais que estar viendo algún canal que tengan los drops activos ¿Y cómo vais a poder ver si tiene un canal los drops activos? Pues simplemente si estáis viendo un directo desde Twitch de algún canal de Fortnite Aquí en la parte inferior al lado del nombre del streamer Pues tendría que aparecer drops enable, drops activos Si veis esto pues podéis estar tranquilos Que simplemente por estar viendo la retransmisión un ratito Bueno, yo os recomiendo que estéis 5 o 10 minutitos o un poco más Viendo las retransmisiones de esta manera vais a poder conseguir las recompensas Pero si queréis canales más fiables Aquí en esta página que os he dejado anteriormente Tenéis todos los enlaces, todos los canales oficiales De cada país, de cada región de Fortnite Así que si preferís hacerlo de esta manera Pues también os lo dejo por aquí Así que bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo Y toda la información que os he dejado Y os haya dejado todo bastante claro De lo que tenéis que hacer para poder estar consiguiendo Estas recompensas de la Fortnite Champions Series Totalmente gratis Así que nada, si te ha servido de ayudita Deja un pedazo de like, suscríbete al canal, compártelo Y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludito Cuidaros mucho Y nos vemos pronto, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!